Disminuye el paro en un 10,2 por ciento en San Fernando de Henares. La cifra de desempleados se sitúa en 3.186 personas. El grupo más desfavorecido es el de mujeres mayores de 45 años. San Fernando de Henares ha bajado su cifra de parados en el último año en 363 personas, de ellas el 70 por ciento son hombres. El único segmento de población que aumenta respecto al año anterior es el de paradas mayores de 45 años. Del total de contratos firmados en enero, sólo un 10 por ciento son contratos fijos, cuando el año anterior era de un 17 por ciento. Se ha incrementado la creación de puestos de trabajo en un 47,5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. El 87,2 por ciento de los puestos de trabajo creados corresponde al sector servicios. Un total de 1.400 personas trabajan en ese sector.